El marro de Navidad El marranito que habían comprado desde noviembre para engordar Ya de las patas bien amarrado y vengan todos a chamuscar Nube de globos el cielo llena, pólvora chorro llena también Y algunos novios en noche buena por chupar piña me oyen y ven Ya nació el niño, ya tiene un diente, ya siente ganas de caminar Que traigan vino, ron y aguardiente porque toditos quieren bailar Toquen guabina, después el porro, luego un merengue, cumbia al vaivén Y que me toquen a mí un pasillo y un bambuquito quiero también Llegó diciembre con su alegría, mete parrandas y animación En que se baila de noche y día y es solo cuercas y diversión Se hacen latillas, se hacen muñuelos, se dan regalos en caridad Engringolados, chicos y abuelos hacen el árbol de Navidad El marranito que habían comprado desde noviembre para engordar Ya de las patas bien amarrado y vengan todos a chamuscar Nube de globos, el cielo lleno, pólvora chorro llena también Algunos novios en noche buena por chupar piña me oyen y ven Ya nace un niño, ya tiene un diente, ya siente ganas de caminar Que traigan vino, ron y aguardiente porque toditos quieren bailar Toquen guabina, después el porro, luego un merengue, cumbia al vaivén Y que me toquen a mí un pasillo y un bambuquito quiero también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!